La liberación del precio de las gasolinas obligó al gobierno del estado rehacer el estudio del transporte público que inició en diciembre del 2016. Es necesario determinar el impacto económico en los concesionarios para determinar cuánto aumentarán las tarifas del transporte público, anunció el secretario general de gobierno. Estamos viendo también, que era lo que hemos platicado con ellos, de que no estamos todavía seguros, pero parece que viene también en febrero algún otro incremento. Entonces, el asunto es que estamos viendo la posibilidad de que también no quiebren y que en determinado momento no tengan ellos un problema que tengan que estar absorbiendo todo. Entonces, lo estamos analizando, lo estamos viendo y en esta misma semana les daremos la fecha de cuando nos reuniríamos con el Consejo Estatal de Transporte. Cuando se inició el estudio en base a lo que deben ser las tarifas, en ese entonces no se tenía el incremento del día primero de enero. Entonces, ¿qué caso tiene haber continuado con aquel estudio cuando de repente el incremento al diésel y a la gasolina también para los taxis, de repente fue muy brusco? Y ya prácticamente el estudio que se había iniciado en el mes de diciembre, pues se tuvo que volver a iniciar prácticamente otro, que ya está por concluir y que estamos precisamente por próximamente, en esta misma semana, convocaremos a la reunión del Consejo Estatal de Transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!